Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Feliz inicio de semana 18 de abril, luna llena en el signo de escorpión. Y con este estelium en piscis que tenemos, oígame, pasión, intuición, percepción, buena fortuna, muy capaces para hacer que las cosas sucedan. Además, mañana tenemos el ingreso del sol en el signo de Tauro a las 9 de la noche con 25 minutos. Así que hoy es un súper día, es un día para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para no quedarnos a medias, para confiar en nuestras posibilidades, evitar los celos, las posesiones, no te enganches de nada, lo mejor será fluir. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Para ti, Aries, utiliza el análisis, la paciencia, la prudencia, la perseverancia, en esos planes que tienes en estos momentos. Estás en buen momento para que lo pongas sobre la mesa y llegues a un acuerdo. Puede ser laboral o cuestiones de hipotecarios, o crediticios, o cambios de ciudad. Para los Tauro, la luna está cargándote de mucha energía porque está en escorpión y te está dando la oportunidad de hacer alguno de tus sueños realidad. Se marca justicia marcada para ustedes. ¿Qué quiero decir? Algo que estaba detenido, que no se daba, va a funcionar. Algo que no estaba a tu favor, ya se va a voltear al 100% a tu favor. Para los Géminis, hay mucha atracción, mucho magnetismo, mucha química. Aprovechala para lograr excelentes negociaciones en el transcurso de este día en tu ambiente profesional porque vienen nuevas propuestas con cambios muy favorables en tu economía. Para los Cáncer, la luna llena te favorece de maravilla. Siempre que hay luna llena, mis Cánceres andan requete contentos. Pues el día de hoy para ti se te van a abrir posibilidades de solucionar algo que creías que ya nos iba a dar, pero va a funcionar de manera super positiva. Es algo de alguna venta, alguna compra, una negociación grande, algo que tenga que ver con bienes raíces o proyectos nuevos. Para los Leo, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, no te enganches de comentarios malintencionados. La luna llena en escorpión te puede provocar un poquito los celos o las posesiones, las aprensiones. Tú sabes quién eres, qué quieres y a dónde vas, mi querido Leo. Ese es el camino que debes de seguir. Hoy recibes una noticia en el transcurso de la tarde que te conviene mucho. Son proyectos nuevos con buenos cambios en tu economía. Mis queridos Virgo, fíjate nada más que hay algo muy importante para ti en el transcurso de este día. Bueno, los próximos tres días, lunes, martes, miércoles, vas a tener como que llamadas, proyectos, negociaciones, reuniones, convenios, acuerdos que valen muchísimo la pena. Estás en épocas perfectas para decidir. Nada más no decidas por urgencia, por necesidad o porque no estás muy claro en tus ideas. Para mis queridos Libra, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Quítate la antifaz de los ojos. Venus te está expectando, pero de verdad que es súper maravilloso con esa percepción, esa intuición, además, pues es tu planeta y está en Pisces, te está dando la sensibilidad para hacer algo nuevo o diferente. Para los escorpiones, están enamorados, felices, contentos, realizados. La luna en su signo, pues ya me imagino, bien contentos con muchos planes, con muchas ocurrencias, con sus carcajadas así abiertas y súper positivos. Hoy es un gran día para firmas, contratos, acuerdos o todo lo nuevo que quieras realizar. Para los sagitarios, renacimientos en tu interior, buscando piezas perdidas contigo mismo, vas a dar exactamente en el punto y en el lugar adecuado, mi querido sagitario. No esperes que los demás hagan lo que tengan que hacer porque tú lo estás diciendo. Si quieren hacerlo, bien que lo hagan. Pero si no lo quieren hacer, es momento de cerrar ciclos, de hacer cosas nuevas, de independizarte, de utilizar tu autonomía, tu capacidad y tu generosidad. Para los capricornios, estás tejiendo grandes ideas que te convienen a tu futuro a muy corto plazo, me estoy refiriendo al próximo mes de mayo. Con esas ideas mágicas y maravillosas, vas a dar en el punto exacto, nuevos negocios, nuevos proyectos, cosas nuevas. También se ve cambios de casa o remodelaciones y un nuevo miembro en la familia. Para los acuarios, cambios dentro de la organización de tu hogar, de tu yo, de tu ser, de tu centro, de tu interno, ese tu hogar, o sea, amor propio, autoestima, seguridad, te va a dar la fortaleza necesaria para que tomes esas decisiones que has estado postergando por terceras personas. Piensa en ti, ponte a mero adelante de la fila, levanta la manita y brilla, sigue brillando, mi querido acuario. Y para mis queridos pisis, van a poner una sonrisa en los labios, estamos con una semana mágica y maravillosa. Sigue el estelium en el signo de ustedes. Es momento de quitarte la antifaz de los ojos, ponerte los lentes color de rosa, hacer las cosas que tú crees que son las justas, correctas y convenientes, porque ahí es donde vas a dar en el punto. Hay muy buena fortuna, mi querido pisis. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.